¿Aminoácidos? ¿Aminoácidos? Vamos a ver Amino-X de BSN Unos aminoácidos bastante, bastante buenos Es un suplemento para durante tu rutina de gimnasio Te va a hacer entrenar como un pinche toro salvaje, literal O sea, es bastante bueno el suplemento Una toma post o antes no lo veo tan necesaria Claro, si tú lo requieres de otra toma no hay ningún problema Pero yo lo tomaría nada más para durante tu rutina de gimnasio Y vas a ver que es de esos pocos aminoácidos intra-workout O que es durante tu entrenamiento que realmente funcionan Yo lo pondría en el Elite con el de Muscle Palm Y después Amino-X de BSN Maldita sea Entonces no perdamos más tiempo Vayamos a ver qué es lo que trae Aquí está Amino-X con su tecnología efervescente Ahorita, ojo, les voy a decir Qué tanto influye esta tecnología efervescente Primero que nada Trae aproximadamente para 30 servicios Cada scoop es de 14.5 gramos De los cuales es un solo gramo de carbohidrato Es importante que los aminoácidos intra-workout Traigan vitamina D Este trae 500 gramos Viene bastante completo de sodio Trae 160 miligramos Y ahora Los aminoácidos que trae Viene siendo la L-balina L-isoleucina Leucina Trae Por supuesto que trae L-alanina Taurina Y citrulina Entonces A grandes rasgos Eso es lo que contiene Amino-X de BSN Su tarna nutrimental Eso fue lo que nos arrojó Eso fue lo que nos dice Entonces Ahora ¿Qué también se disuelve Amino-X de BSN Por esta tecnología efervescente Que le metieron estos cabrones? Entonces Yo lo que recomiendo es Pongan el shaker Aquí está Amino-X de BSN Para que no digan que miento Aquí Este me lo estoy tomando yo Sabor Green Apple Mmm Mmm Bastante bueno Bastante bueno Eh No trae azúcar Este es otro Otro punto a favor Bastante Si estás en una fase de definición Es a huevo A huevo Que vas a necesitar aminoácidos Es Realmente necesario Que uses tus aminoácidos Para no perder tus ganas musculares Recordemos Que Cuando hacemos Una dieta Una fase de definición Lo importante Es quemar la grasa Perder grasa Peso en grasa Pero Va a ir de la mano Que perdamos músculo Entonces Para evitar eso Unos muy buenos aminoácidos Para durante O para post Ejercicio O para antes Este Yo lo recomiendo Más Más Para durante el ejercicio Entonces A lo que iba Su tecnología efervescente Mmm Es Este es el scoop Este tamaño Aperax Agarran su scoop Se lo ponen Se lo ponen El shaker En agua fría Por favor Cualquier sabor De aminoácidos Pónganlo en agua fría Realmente En agua Tibia O así No En agua Al clima Que en el que está Su ciudad No sabe tan rico O sea Realmente Si tiene que estar Fría Fría el agua No helada Fría el agua Para que si sepa Bastante Bastante bien No lo agiten No lo agiten Este es Agítenlo Cada vez Que vayan a tomar De su shaker Cada vez Ojo El primero si Agítenlo Después Ábranlo Porque puede Tronar el shaker O sea Por esta Por esto de la tecnología Efervescente Si soy el Así Y todos Que pedo cabrón Que pedo Que fue eso Entonces Si Cuidado con eso Ahora De los efectos No, no, no Vamos a ver No requiere Licuador O sea Es shaker Si requiere Shaker No es de que En un vaso Con agua Y una cuchara No, no Si requiere Shaker Requiere Shaker ¿Lo entendiste? Requiere Shaker Entonces Ahora Que tan bien Funciona Minox De PSN Funciona Bastante Bastante Bien Vaya Te da ese Ese boost Para seguir Entrenando Realmente Quiere seguir Entrenando No es tanto Como un Óxido Nítrico No No se vayan Con esa Finta Lo que te va a hacer Es que Evites Esa fatiga Que Que no haya Tanta deshidratación Por así decirlo Entonces Vas a continuar Entrenando De manera Continua O sea Vas a durar Toda la hora Completa Sin Que haya Fatiga Realmente Vas a estar Como un pinche Toro salvaje Durante Toda Tu rutina Yo lo ponía En la Elite De los Aminos De Muscle Farm Están ahí Más o menos Están Se están Pegando Ojo Estoy hablando De unos Aminos Para Rendimiento En el Gimnasio Que es lo que Estamos hablando Del amino X Entonces En cuanto Efectos Si O sea Si funciona Durante el Ejercicio Efectos Post Vaya Que no Puedes Dormir En la Noche Etc No hay Nada De eso Entonces Ahora El sabor El sabor Hay en Manzana Verde El sabor Hay en Sandía Y creo que son Los únicos A lo mejor Podrías encontrar Otro Pero Son los que Yo he probado Ambos Saben Bastante Rico BSN Cuida Mucho Eso De sus Sabores Los cuida Bastante Que Que vaya Que quiera Seguir consumiendo Sus productos Hay unos Que no Los laboratorios Que no entiendo Que realmente Dejan a un lado El sabor Y se enfocan Más en lo que Traiga Pero Puede traer Lo mejor Del mundo Pero si no Sabe rico No va a funcionar O sea Vas a estar Entonces No Esta no es BSN Cuida Mucho Mucho Eso Amino X De BSN Para Rendimiento Durante El ejercicio Unos Muy buenos Aminos Para Esa fase De definición Que quieras Seguir Entrenando Dándole Duro Abdomen Espalda Viste Pecho Marcarlo Todo Para Se viene El verano Señores Se viene El verano Entonces Si te interesó Amino X De BSN Ya sabes Donde Encontrarlo Ya sabes Donde Encontrarlo Un review Para EFN Suplementos Punto Com No se vayan Con la piratería Con los presos Disparados Con ellos Son Los mejores No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí va mi correo Si te gustó El video Regálame un like En el botón Que está aquí abajo Muy bien Comparte el video Y si aún no estás suscrito Aún no Tú que estás ahí atrás Y que te invitaron a ver el video Todavía no te suscribes Pues qué chingos Esperan Ve otra computadora Corre Corre Ve otra computadora Y suscríbete ya Y recuerden que Todo esto fue un consejo Y nos vemos Nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete ya!